El proyecto de gestión pública digital consiste en la implementación de un sistema de gestión documental online, propiedad de la OMP, que pone a disposición de las instituciones públicas para que puedan elaborar, revisar, modificar, enviar y hacer seguimiento de los documentos administrativos, reduciendo el uso de papel, contribuyendo así con la economía del Estado peruano. En la OMP, el proyecto de gestión pública digital redujo en un 81% la compra de papel en un año. Este proyecto permite agilizar la comunicación interna en la entidad, enviar documentos con valor legal gracias a los certificados digitales, crear conciencia en el personal de la entidad sobre el cuidado del medio ambiente y permite la disponibilidad de la documentación en tiempo real, facilitando la gestión de la información. Actualmente, cinco instituciones ya usan la aplicación, gracias al apoyo técnico de la OMP. Según las encuestas aplicadas en estas instituciones, el 95% indicó un grado de satisfacción favorable y el 100% recomendaría el proyecto a otra entidad. El reto del proyecto es que todo el Estado peruano haga uso de esta aplicación, permitiendo el envío en línea de documentos entre diversas instituciones. OMP, hacemos que tu voto cuente.